Estudia de suerte, Kingsley. El mismo corte de siempre, señor. Hace tiempo busco algo así. ¡Tiros a la cabeza! La vieja confiable. De renacido a fallecido con un solo disparo. No hay segundas oportunidades. Le perforé la cabeza a ese. ¡Se me va a infectar! ¡Suéltame, simio apestoso! Un poco de plomo sirve mucho. No puedo permitir que se acerquen. Lo partí justo en el cráneo. Ahora es personal. Paciencia, todos tendrán lo que merecen. Desde aquí escuché el cráneo romperse. Es la muerte limpia que mereces. ¡Les volé la cabeza! ¡Oye, quítame las manos de encima! Me dolerá por la mañana. Esto es mío. Pues muy buenas. Vaya, vaya, vaya. Lo requiso en nombre del rey. Me llevaré esto. Nada mal, creo. Las cosas están mejorando. Me pido esto. Esto es mío. Le volé la cabezota. Te arrepentirás de eso. Esos cadáveres golpean duro. No hay segundas oportunidades. Le perforé la cabeza a ese. ¡Se me va a infectar! Suéltame, simio apestoso. Guardo rencor por poco tiempo. Si vas a dispararle al rey, será mejor que no falles. ¿Harás algo para mejorar tu aliento? Eso no está en las reglas de Queensry. No hay segundas oportunidades. Los mandaré a todos a sus tumbas. Así sea lo último que haga. ¡Ah, ah, ah! ¡Qué maleducado! ¡Fuera de mi vista, caníbal! ¡A quemarropa! ¡Sin respeto! Estoy creando mi propio valle de la muerte. Me pregunto si se siente como un déjà vu. ¡Sigan mi ejemplo! ¡Acabe con esos cabrones! Debieron quedarse enterrados y ahorrarse toda la molestia. Unos cuantos caníbales nazis menos de qué preocuparse. No podemos dejar que ninguna de estas cosas sobreviva. Por el rey y la patria. Es hora de patear culos de renacidos. Regla número uno. El líder del pelotón debe estar bien armado. Tengo que usarlos más. Patean como el mismísimo diablo. Ahora les mostraré cómo son las cosas. Les daré una buena reprimenda con esto. Despejaré un camino. Hagámoslos retroceder. Ajá, me gusta hacia dónde va esto. ¿Cómo dijeron esos yankees? Ah, sí. Cargado y listo. Ajá, me gusta hacia dónde va esto. Es hora de patear culos de renacidos. ¡Ahora tú las traes! No negociaré con estos hostiles. Solo debo acabar con todos ellos. Voy a hacer volar esos cadáveres hasta el infierno. Cualquier soldado que se precie sabe cómo manejar uno de estos. ¿Un nuevo fusil de asalto? ¿Sale ganando otra vez? El arma de un caballero para una guerra de salvajes. Esto debería cortarlos por la mitad. Conocí a un tipo que podía desarmar uno de estos en tres segundos. Funciona mejor de cerca. Bien, Arthur. Sabes exactamente lo que tienes que hacer. ¿Un nuevo fusil de asalto? ¿Sale ganando otra vez? Esta es un arma feroz. Ah, dispara a lo loco y espera lo mejor. Efectivo, pero un poco impreciso para mi gusto. Digo, ¿alguien tiene tapones para los oídos? ¿Podrías callarte de una maldita vez? ¡Sigan mi ejemplo! ¡Acaben con esos cabrones! ¡Sin misericordia con estas abominaciones! Nunca me gustó la ópera alemana. Desactivé ese pequeño dilema. ¡Ya basta de eso! Ese fue el final perfecto para esa área. ¿Es realmente suicidio si ya están muertos? Paciencia. Todos tendrán lo que merecen. ¡Ah, ah, ah! ¡Qué maleducado! ¡Fuera de mi vista, caníbal! Otro cliente satisfecho. Aunque un poco desconfiado. ¡Oh! Se me fue directo a la cabeza. ¡Lo siento, viejo! ¡Cayó el gritón! ¡Calma! Estas me acompañaron durante muchas guardias solitarias. ¡Ja, ja! ¡Hora de acumular algunos tiros a la cabeza! Hay que ser paciente para ser francotirador. Por suerte, es una de mis virtudes. Mata a los muertos y a los vivos igual de bien. No sé si quiera mirar a esos cabrones tan feos a través de una mira. Un disparo certero puede cambiar el mundo. Prefiero estar en medio de la acción. El arma básica de guerra. No la critiquen. Siempre me imaginé como un buen tirador. ¡Magnífico! Parece limpio y listo. Es un quejido para ti, no una explosión. ¡Wow! Podría estar muriendo de sed y preferiría no beber eso. Darwin nunca predijo este giro evolutivo. Solo ladra, pero no muerde. A pesar de todo, realmente solo eras un engreído. ¡Oh, cielos! ¡No! No volvamos a hablar de esto de nuevo. Me aseguraré de que el mono reciba una condecoración. Me alegra enormemente que esto no devuelva el cambio. Pasa los labios sobre las encías. Cuidado, estómago. Aquí viene. ¡Oh! Como anguilas rancias de gelatina. Con un regusto menos agradable. Estos renacidos son tenaces. Eso lo reconozco. ¡Buen número! Con un crescendo de primera. Es una monada de primera clase. No debiste aparecerte en esta velada sin invitación. Cuanto más grande sea la amenaza, mejor será su caída. Blanco fácil. El monito ese es dinamita pura. Creo que era demasiado esperar que fuera ten. No podemos dejar que ninguna de estas cosas sobreviva. ¿Quieres reconsiderar tus decisiones de vida? Lástima. Muy tarde. No cuesta nada tener modales. ¿Sabes? Creo que todos nos alegramos de que eso terminara. ¡Acepta la derrota, viejo! ¡Todo despejado! ¡Cayó el bombardero! A tiempos desesperados, medidas desesperadas. La próxima. Métete con alguien de tu tamaño. Igual es mejor que las raciones básicas. Lo siento, viejo. Pues... No creo que lo vaya a devolver. De renacido a fallecido con un solo disparo. ¡Ah! ¡Infeliz! Oye, quítame las manos de encima. Una derrota aplastante contra los malos.